Diputado señor Pepe Aude, tiene la palabra. Gracias, Presidente. Usted sabe que somos diputados de la República. Sobre todo para leyes que van a impactar, naturalmente, no a mi territorio en particular, sino a todos los que estamos representados aquí. Yo creo que es muy importante esta modificación integral de la ley de partidos políticos y hay muchos elementos positivos que ponen transparencia, que ponen competencia y que eran muy necesarios. Pero como tengo minutos limitados y además tenemos el próximo lunes para discutir más largo, yo me voy a concentrar en los problemas que tiene esta modificación que se hace a la ley de partidos políticos desde mi modesto punto de vista. Para resumir, yo diría que primó el derecho y que hubo una visión exageradamente desde el derecho y con muy poca sociología, porque nos olvidamos del contexto. Y yo quiero poner un elemento de contexto a los colegas para decirles que si bien el 95% de quienes estamos sentados en este hemiciclo pertenecemos sea a la alianza, hoy día Chile Vamos, sea a la nueva mayoría, es decir, a los dos grandes bloques, resulta que la sociedad chilena declara apenas un 21% de identificación con estos dos grandes bloques sumados, es decir, 13%, uno, 8%, otro. El resto de la sociedad chilena hoy día no se está identificando ni con uno ni con otro, es decir, tenemos un grave problema de representación social, es decir, buena parte de la sociedad chilena nos está identificando con lo que aquí estamos sentados, con lo que aquí estamos expresando. Y la peor manera, a mi juicio, de resolver un problema de representación es poner verdaderas murallas para la generación de mayor competencia que indudablemente genere como resultado un mejor ajuste entre la representación parlamentaria y la voluntad de la sociedad. Nosotros teníamos hasta hace pocos años atrás una ley de partidos políticos que exigía para constituirse como tales un 0,5% de los votos válidos en la elección de diputados y para mantenerse un 5% de los votos nacionales y se debía constituir un partido y era legalizado como tal cuando se lograba constituirse en 3 regiones contiguas o en 8 regiones del país en independencia de la contigüidad de estas. Para terminar el binominal, nosotros generamos un acuerdo y digo nosotros, nuestro gobierno, mi gobierno, firmó un compromiso que permitió conseguir el quórum de término del binominal y ese compromiso estableció primero, no habría ya la barrera de 3 regiones contiguas para existir como partido y la obligación de diputados de elegirse como independientes con grandes votaciones se transformaría en la opción para esos líderes populares de constituir instancias colectivas en su región que pudieran estar representadas en este Parlamento. Y entonces a Magallanes no le íbamos a exigir a una fuerza regional de Magallanes juntar firmas y votos en Aysén y en los lagos para estar representado como instancia colectiva en este Parlamento. Ni tampoco a la región de O'Higgins exigirle que tuviera la región del Mauro y la región del Bío Bío para poder existir como partido. Y en segundo lugar, como es evidente que las condiciones para inscribirse como partido que tuvieron la UDI, el RN, el PPD, el Partido Socialista y la Democracia Cristiana, el Partido Radical son completamente distintas a las condiciones de hoy porque nosotros salimos a la calle ahumada, digo nosotros PPD, a buscar firmas, la gente firmaba y más tarde un señor notario declaraba en la notería al entregársele 500 firmas en un fajo de papeles que esas personas habían firmado ante mí. Y hoy día, para constituir un partido, se requiere que la persona se desplace directamente porque ningún notario estará en condiciones de declarar la confianza en alguien que le entrega un fajo con 100 nombres y firmas. Y por lo tanto, las dificultades de constituir partido hoy día, la dificultad para reunir el 0,25% de las firmas que contempla la nueva ley es por lo menos equivalente, si no superior, a la dificultad que tuvimos nosotros para constituir 0,5% de los votos válidos sin necesidad de que concurrieran las personas ante el notario. Y en consecuencia, lo que se está haciendo aquí es establecer una barrera a la competencia. Y yo estoy de acuerdo con las barreras a la permanencia. Es decir, si un partido no consigue, luego de poder competir, no consigue adhesión suficiente, no debiera tener respaldo financiero del Estado. Pero el derecho a competir, colegas, es lo que nosotros no podemos negarle a la gente porque eso primero es promover la independencia. Cuando la sociedad política tiene que promover que la gente independiente se constituyan colectivos y se intente hacer representar aquí en este Congreso toda la diversidad de la sociedad. Y en consecuencia, yo soy contrario a la elevación de los umbrales para constituir partidos porque equivale estrictamente a la elevación de los umbrales para competir. Y la competencia es lo único que puede garantizar la futura adecuación de este Parlamento a la evolución de la sociedad. Si esta sociedad política no ha evolucionado al mismo ritmo que la evolución y los cambios que experimentó la sociedad en los últimos 25 años y tenemos hoy día el problema de falta de correlación en la representación aquí de este Congreso es básicamente por los límites a la competencia. Y por lo tanto, derribemos los muros para que aquellos que puedan competir, compitan. Y luego, aquí se establece, yo habría querido participar, pero tengo a la misma hora la Comisión de Hacienda que presido, pero resulta que el proyecto que estamos aquí comentando, no sé si era la voluntad del Gobierno, entiendo que no, establece que si en la sexta región un partido que se está constituyendo y que se le da derecho a competir por un artículo transitorio, podría teóricamente, no es un vaticinio electoral, diputada Sepúlveda, pero podría perfectamente obtener un 30% de los votos y elegir 4, digo bien, 4 parlamentarios y al día siguiente de esa elección ese partido termina disuelto. Perdónenme, perdónenme colega, pero esa paradoja, esa situación, me parece completamente inaceptable y tiene mucha más cara de organización de los que ya estamos para evitar que se transforme el sistema político chileno y yo por lo menos no estoy dispuesto a cohonestar esa decisión ni tampoco a cohonestar a mi Gobierno que falla a un compromiso que suscribió porque las personas pueden haber cambiado, pero somos la misma coalición, somos el mismo Gobierno, he dicho. Muchas gracias diputado Pepe Au, quiero saludar al Centro del Adulto Mayor Segunda Primadera de Maipú, que están en la sala invitados por el diputado señor Pepe Au que acaba de intervenir, bienvenidas, bienvenidos a la Cámara de Diputados. En el tiempo del Partido Socialista de Chile ha solicitado el uso de la palabra, no quiere hablar Fidel Espinosa En el tiempo de la Izquierda Ciudadana y el Partido Comunista diputado señor Sergio Aguiló